Y Atlante, un buen partido de fútbol, por momentos caía en lapsos un poco lentos y ya después los dos equipos se dejaban ir con todo al ataque y empezaban a tocar la puerta rival ¿Te parece Gabriel? Repasamos las mejores acciones de estos primeros 45 minutos Sí, es decir que me gustó mucho el arranque de Atlante con un Axel García sumamente conectado estaba enganchado con el encuentro y estuvo dos muy claras desde media distancia pero Minero no se quedaba atrás, el trabajo de Carero siempre peleando, luchando, sacrificándose por el resto del equipo como también el trabajo que hacía desde el medio campo cuando se proyectaba Enestrosa que acá tiene este contacto con el Gansito Hernández Muy buen trabajo de Enestrosa, no tanto así de Cachetibra, esperaba un poquito más del 10 de Mineros también hay que destacar lo de Mascorro que estuvo muy preocupado por la marca de partido un gran lateral izquierdo pero que también terminó generando algún ataque para los locales Sí, de acuerdo, ese duelo por la banda derecha, vaya, la banda derecha de Mascorro, la izquierda de partida se pone bastante bueno, ¿eh? Después aquí seguí intentando Mineros que aunque por momentos creería yo que Atlante tuvo las más claras recordando y repasando este resumen, también tuvo varias el conjunto local para poner el primero en el marcador, aquí Calero botándose constantemente aquí vamos a Mascorro, intentaba el pase con Enestrosa y ya la defensa en el fondo quedándose con la pelota El Gansito es que a su perspectiva la pelota no le da en el brazo, sino digamos como en el costado no en el brazo, aquí vemos la repetición, parece clara la infracción Y después aquí los gritos al Gansito Sí, claro, completamente Gabriel, de acuerdo Escuchemos las voces del terreno de juego, siempre interesante Hasta tuvo que levantar la voz el central Seguía reclamando el Gansito Hernández Y le dice, está bien, pero ya acomódate, ya lo pité Los futbolistas luego insisten como si fueran a hacer cambiar de parecer al central Ojo que viene Calero, le pega de pierna derecha Y se arma la jarana Gol De Mineros Gol de Juan José Calero Camiseta número 21 Le pega de pierna derecha Y la pelota está en el fondo de las redes, Gabriel Sí, muy buena definición Porque da a entender de que la va a abrir De que le va a pegar al palo izquierdo Sin embargo, le colocando al otro palo Bien por la ejecución de Calero Premio a su esfuerzo Su trabajo no había sido muy efectivo en el ataque en los últimos metros Pero lo que trabajó y lo que se sacrificó hoy El número 21 es para el aplauso Así las cosas Y de pronto responde inmediatamente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video